¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Dash & Co Show, mi gente, mi CNC Owner. Continuamos con la video reacción de Viña del Mar. Esta vez voy a hacer dos canciones, porque la estaba haciendo de una en una. Esta vez voy a hacer dos. ¿Saben? Tengo que cortarla por cuestión de copyright, por eso no lo pongo completo, porque como el concierto es de Viña del Mar, ellos tienen eso es súper protegido. Bueno mi gente, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones y da un buen me gusta, que eso me va a ayudar muchísimo para yo seguir haciendo videos de reacciones como esta. También recuerda participar por las entradas y unas 5 poleras de CNC que voy a estar sorteando. Así que ya tu chave, sin más que decir, vamos allá mi gente, de una vez. Primera vez que escuché esta canción, primera vez. Siento, siento, no sé si soy yo que me estoy dando cuenta de eso, que el retorno de ellos está muy alto y los micrófonos están muy bajitos, ¿saben? Por eso si ustedes se dan cuenta, siento como que ellos paran un poco para que la gente cante y luego ellos encontrarse de nuevo. No sé, no sé si soy yo, pero se escucha más fuerte cuando hablo de retorno en la música, ¿saben? Porque al artista le ponen delante de ellos unas bocinas, que con eso es que ellos se escuchan, aparte del Inier que tienen aquí, el Inier es otra cosita que se ponen para ellos escucharse, pero también los retornos de adelante parece que están demasiado fuertes y ellos no se están escuchando. Eso es lo que creo yo, ¿no? Ok, esta canción parece que se llama Para Enamorarte, porque como repiten tanto el coro, creo que así es que se llama. Para enamorarte, para enamorarte, yo voy a cantarte, yeah, yeah. ¡Arriba! Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones, y el que te quiera tiene las cuantas canciones. No importa si duele, yo voy a cuidarte, yeah, yeah. ¡Vamos arriba, dice! Para enamorarte, oh, oh, oh. Duro, 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 vamos a hablar un poquito, señores, vamos a hablar un poquito. Este concierto de Viña del Mar fue en el 2018 y creo que CNCO rompió. A la gente le gustó muchísimo y también creo y estoy seguro que CNCO se va a presentar de nuevo en Viña del Mar este 2021, así que tienen que votar muchísimo para que los chicos puedan presentarse de nuevo. Así que, ya tú, chao. Oh, 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 para enamorarte, oh, oh. ¡Vamos arriba, oh, oh, oh! ¡Vamos arriba, oh, oh, oh! Llegas a mí, amas en cielo y para mí, tomas primero. Me gusta el cabello de Eric ahí, largo, largo, largo. Le digo algo, mi gente, los chicos de CNCO empezaron con una energía súper fuerte, bailando súper fuerte, en la primera y en la segunda canción, aquí están un poquito más, más calmaditos, pero señores, les digo una cosa, es, es, es muy, muy agotador bailar y cantar al mismo tiempo y aparte hacer voces en armonía y por lo que yo estoy escuchando, las armonías se escuchan súper bien. ¡Arriba! Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones, el que te quiera que las cuatro sesiones no importa si llueve, yo voy a cuidar, ¡Eh, eh, eh, eh! Para enamorarte, oh, 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 para enamorarte, oh, oh, oh. ¡Eh, oh, 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 oh! ¡Duro! ¡Duro, duro, 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 duro CNCO! Primera vez que escucho esta canción, Para enamorarte, no conozco bien la canción, ¿Cómo va? Pero por lo que yo escuché, la hicieron súper bien y no desafinaron para nada, o sea, me encantó mucho la canción y los muchachos están activos. Quinta Vergara Oye, ¿cómo le están pasando esta noche? ¿Te escuchaste algo? Nada, nada, nada ¿Cómo le están pasando esta noche? Eso Bueno, estamos muy contentos, muy emocionados de estar aquí esta noche ¿Verdad? Es una ocasión estar aquí Y bueno, esperemos que les guste el resto del show Los amo Oye, gracias por todo ese cariño y por todo ese apoyo Para nosotros es una locura estar aquí Con apenas dos años Me encantan esas zapatillas de Sardiel y el outfit Muy duro Así que, gracias por todo ese cariño y por todo ese apoyo Para nosotros es una locura Muchas gracias de corazón Miren como el querido Sardiel suda por ustedes Sien Sioner Miren como está Sardiel ahí Que el sudor es un chorro Y es por ustedes Cantándole a ustedes Sien Sioner Así que vayan ahora A votar Para que ellos vuelvan a cantar en Viña del Mar Que es muy importante para Sien Sioner Ya tú chau Sien Sioner Sien Sioner Muchísimas gracias por todo ese beso Gracias por todo eso cariño Que ustedes siempre han enseñado a nosotros Y estar aquí es una bendición Espero que disfruten el resto del show Todo esto es para ustedes Oye Viña Oye Viña Yo espero que la estén pasando súper genial con nosotros Aquí vemos a Christopher Vélez Bien activo Bien baby El 2018 Hacen ya cuánto Tres años de esto Y está un baby Señores Los años pasan rápido Cuando un año te pasa por encima Como que en tu rostro se nota Ahí yo lo veo a él súper baby Sigue siendo un baby Pero ahí estaba más Porque no tienen ni idea De lo que estamos sintiendo En este momento Muchas gracias Por tenernos aquí Gracias por darnos la oportunidad Y creen nosotros Principiantes Y podernos dejar pisar esta La quinta vergada Oye La siguiente canción es una balada Que se llama Comita Espero la disfruten Comita Tampoco he escuchado esta canción ¿Eh? Primera vez Wow No me dejes nada Llévate tus risas Tus caricias Y tu voz Increíble hermano Cómo se escucha esta balada Súper bonita No vas a volver Llévate tu mirada Yoel La que me recuerda Que me amas tu vida Y cuantas cosas No te olvides Y cuantas Te ocurre Moí y Seviña Y te miras Y te miras Te miras Y parlo aquí en tu lugar Con gran pasión Y te miras Que linda canción mano Y primera vez que yo la escucho Yo voy a tener que ponerme pa' eso Y ponerme a investigar De todas las canciones Antiguas de Ciencio Porque hay muchas canciones Bonitas de ello Falceto Guau Que bonita balada Que llega al corazón Muy hermoso Como lo están cantando Muy duro Como digo yo Mira la chica llorando Que bonito Álvaro Richard Que hermosa canción Y tiras Como un cometa Muy dura esa frase Muy bonita Que chula Señores Vuelvo y paro el video Para decirle Miren que se lo estoy recalcando 500 veces Vayan a votar Por Ciencio Para que vuelvan a cantar En Viña del Mar Yo quiero ver El nuevo show En Viña del Mar Que yo sé Que este show Va a ser espectacular Si lo vuelven a poner A Ciencio Porque hay muchas canciones nuevas De Deja Vu De Cero Besos Me imagino Que van a montar Un show Con todas esas canciones Que nos vamos a poner locos Mi gente Así que vayan a votar Para que los chicos Puedan estar ahí En mis brazos Duro Qué bonito haces Richard Suscarcer Muy duro Muchas gracias Muchas gracias Muy duro Ciencio Señores Qué espectacular Esta canción Me encantó Pero como ustedes No se pueden imaginar Esta canción Va para mi Placely Señores Por favor Si te gustó Esta video Reacción Deja un buen Me gusta Suscríbete Por favor Activa la campanita Para que te lleguen Mis videos Si no te llegan Siempre está Al pendiente Entrando Otra cosa Que te voy a pedir Es que Ve y sígueme A mi Instagram Porque ahí algunas veces Yo voy a decir cosas De Ciencio Que quizás te puedan interesar Y cosas del canal Para que no te lo pierdas Si tú no tienes Un Instagram Créatelo Porque es facilísimo Eso es facilísimo Ya tú sabes Opinión rápida Y es que Como dije Vuelvo y reitero Me encantó la canción Los muchachos Cantaron súper bien Armonizaron Súper lindo La balada Excelente La primera canción Creo que para Creo que para hacer Su primer show En Viña del Mar Fue espectacular Fue muy duro Y nada mi gente Ya tú Chave Esto es Dash N.C.O. Show